El departamento de bomberos de Springdale dice que hará algunas ampliaciones para satisfacer las necesidades de la ciudad y sus bomberos. El jefe Blake Holt del departamento de bomberos dice que la estación 4 en Elm Springs Road abrió por primera vez en 1982 y desde entonces el departamento ha superado la estación y ya no satisface sus necesidades. El edificio actual alberga un camión de bomberos y una ambulancia y originalmente estaba destinado a uso residencial. Sin embargo, la estación se ha convertido en una de las más transitadas de la ciudad. Holt dice que en agosto se iniciará la construcción de una nueva ubicación para la estación 4 en West Huntsville Avenue. Holt dice que la medida ayudará al departamento a mantenerse al día con el crecimiento del área y reducir los tiempos de respuesta. Enhorabuena.